Con su venia, diputada presidenta. Muy buenos días, tengan todos los diputados de la decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo. De antemano, quiero agradecer a la diputada Tiara Ixlesque de Arino, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades, por propiciar la creación de espacios de participación juvenil que nosotros los jóvenes podemos aprovechar para poder alzar la voz. De igual manera, a la diputada Ana Patricia Peralta, Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, representante de mi distrito número 5. Muchas gracias. Y hago un pequeño énfasis para expresar nuestro sentir, hablando por parte de todos nuestros compañeros congresistas, sobre la inasistencia de nuestro gobernador, Carlos Joaquín González, ya que debido a su ocupada agenda política, no nos pudo acompañar el día de hoy en esta Honorable Asamblea. Sin embargo, comprendemos. Me permito iniciar mi participación en este Congreso con una breve frase. No es cuánto dinero ganes, sino cuánto dinero conservas. ¿Qué tan duro trabaja para ti? ¿Y para cuántas generaciones se conserva anónimo? Hoy, miércoles 25 de octubre del año en curso, tengo la responsabilidad y el honor de representar a todas las voces del distrito número 5 del municipio de Benito Juárez, exponiendo mi propuesta legislativa ante la materia económica. En la actualidad, la sociedad mexicana exige mayor transparencia y rendición de cuentas a las instituciones públicas y a los partidos políticos. Dentro de esta misma exigencia surge mi propuesta, destinar una menor cantidad de recursos públicos para los partidos políticos y sus campañas. Cada día la ciudadanía pide campañas políticas de mayor calidad, con debates, propuestas, ideas y un menor gasto público que muchas veces se presta para el clientalismo político o el despilfarro del candidato. El 40% de financiamiento retenido de los partidos políticos puede invertirse en cinco rubros. La salud, la seguridad, la educación, la cultura y el deporte de nuestro Estado, generando un crecimiento en el desarrollo de actividades dentro del Estado, que la ciudadanía vería reflejada de manera drástica la disminución de la tasa de actividades ilícitas y la drogadicción. Con base a lo anterior, me permito someter a consideración a esta Honorable Asamblea el presente acuerdo legislativo que eleva el Congreso de la Unión Iniciativa de Proyecto de Decreto por el que se reformen los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo número 51 de la Ley General de Partidos Políticos, generando un beneficio hacia nuestro Estado. Muchas gracias.